Se supone que debería de haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste tendría que odiarte No se puede, no se puede, no se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Se supone que yo tendría otro amor a mi lado No me quieres, no me quieres, no me quieres Ya me lo has dicho no se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo Si te pudiera olvidar, ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro que en mi pecho ya no habría nada tuyo 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 ¡Gracias!